En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote, te pedimos que nos des la libertad de dejar la barca cuando hay que dejarla. Y sobre todo, la libertad para estar contigo y buscar otro mar. ¿A qué aguas nos estás llamando Jesús? Tú lo respondes en el Evangelio, remad mar adentro. Tú nos invitas a una nueva libertad, para remar mar adentro. Señor, tal vez para acercarnos a aquellos peces en los que antes no pensábamos. Aquellos peces que han sido esquivos al mensaje del Evangelio. Danos la libertad interior. La libertad para correr el riesgo de buscar esas otras aguas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, después de reflexionar en algunas de nuestras charlas sobre la dimensión profética del ministerio de Cristo, hoy vamos a hablar sobre todo de la resistencia que encuentra el profeta. El servicio al reino de Dios encuentra resistencia y la explicación es inmediata. El reino de Dios es Dios reinando. Por consiguiente, el anuncio del reino y la instauración del reino entrarán en conflicto donde pretenden reinar falsos dioses. Ahí tenemos la explicación teológica fundamental de por qué se da esa resistencia al ministerio profético. Se da esa resistencia porque si vamos a anunciar el reino de Dios, donde esté reinando, por ejemplo, el dinero, donde esté reinando, donde esté reinando un pequeño grupo de personas que se creen dueñas de la sociedad, dueñas de la gente o dueñas de la iglesia, habrá conflicto. Eso significa que nuestra labor entrará en colisión con intereses externos, pero también significa que entrará en colisión con nuestras propias limitaciones, personas, miedos, digamoslo abiertamente, pecados, pecados, porque no debemos partir de la base de que ya Dios reina pacíficamente en nuestros corazones. Seguramente también en nosotros hay resistencias internas. Entonces el ministerio profético tendrá por una parte resistencia externa porque entra en colisión con otros intereses, pero también tendrá resistencia interna porque nosotros no estamos todavía en ese grado de docilidad, de disponibilidad. Por eso es tan útil al sacerdote y a la espiritualidad sacerdotal, volver la mirada hacia la Virgen María, porque en ella encontramos precisamente un corazón dispuesto, dócil, un corazón sin resistencia interna. A imagen del corazón de María, estamos llamados nosotros como servidores del reino de Dios, llamados también a ser dóciles. Soy cera blanda entre tus manos, dice por ejemplo un himno de la liturgia de las horas. Cera blanda entre tus manos, docilidad. Vamos a acercarnos a este tema en dos momentos. Primero tomaremos una perspectiva bíblica que la vamos a limitar al Antiguo Testamento. Por supuesto hay grandes riquezas en el Nuevo Testamento, pero vamos a limitarnos en esta ocasión al Antiguo Testamento. Un poco en razón de brevedad, no se puede agotar todo el tema. Esa será nuestra primera charla. La siguiente charla, con el favor de Dios, vamos a presentar un panorama de algunas de las dificultades actuales en el servicio profético de la Iglesia, es decir, de los combates que nuestra Madre, la Iglesia, en este momento encuentra, porque ciertamente estos tiempos no son sencillos. El concepto fundamental que vamos a manejar, Dios mediante, en esa siguiente charla, es el concepto de la persecución de la irrelevancia. El momento que vive la Iglesia, es un momento de un tipo especial de persecución. Hablando de nuestro contexto, por supuesto la situación en Corea del Norte, en China, en sectores de Irak, de Pakistán, de la India, es distinta. Pero en nuestro contexto, y en la mayor parte de lo que se suele llamar el mundo occidental, lo que nos encontramos sobre todo, es la persecución de la irrelevancia. Ese será nuestro siguiente tema. Por ahora, tomamos la orientación bíblica, particularmente del Antiguo Testamento, y nos vamos a asomar a las figuras de grandes profetas, empezando por Moisés, para ver cuáles fueron las dificultades internas y externas que ellos conocieron, y que seguramente, con un ropaje igual o parecido, las tenemos también en nuestro propio tiempo. Hablemos pues de Moisés, Moisés el profeta. La Biblia le da el título de profeta a Moisés. Así por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, aparece el mismo Moisés, anunciándole al pueblo, el Señor os dará otro profeta como yo. Ahí se ve que Moisés asume ese título, el título de profeta. Lo primero que hay que decir de Moisés, es que Moisés es un hombre que se queda sin pueblo. Es un hombre que de alguna manera se ve separado de sus raíces. Observemos que Moisés es de origen hebreo, pero criado en la corte del faraón, por la hija del faraón, según la historia que conocemos. Entonces, él queda ahí, ya desconectado, en cierto modo, desarraigado, de su origen hebreo. Luego, siendo adulto, él ve que un egipcio maltrata a un hebreo, y en un acto de cólera, mata al egipcio. Poco tiempo después, ve que un hebreo maltrata a otro hebreo, y se mete de árbitro, y uno de ellos le dice, y es que me vas a matar, como mataste al egipcio. Y entonces, Moisés dice, la cosa se sabe, y huye. Esa huida de Moisés, es como un desarraigo. Él se queda sin su pueblo, porque no encuentra acogida, sino más bien, rechazo, en sus propios hermanos hebreos. Pero tampoco puede tolerar, ser parte de la clase opresora, ser parte del mundo egipcio, que está explotando, y que se está aprovechando de los hebreos. Entonces Moisés, se va, y termina trabajando para Labán. No, ese no es Labán. Termina trabajando para Getró. Se va Moisés, y se queda sin pueblo, se queda sin raíz. Este primer aspecto es interesante, el desarraigo. Es como el primer sufrimiento del profeta. Es algo profundo que el Espíritu Santo me ayude a tratar de explicarme. Es algo profundo. Porque cada uno de nosotros, por supuesto que tiene una cultura, tiene una familia, tiene unos amigos, pero de algún modo, como decíamos en la canción inicial, la del pescador de hombres, siempre toca dejar la barca. de alguna manera tenemos que desarraigarnos. Porque el profeta, y esto es clave, tiene que tener la libertad de hablar a todos. El profeta no puede tener pacto, sino con Dios. De un modo radical lo dirá Cristo, cuando dice, ¿Quién es mi familia? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que están en torno, dice, el que hace la voluntad de Dios, es mi hermano, mi hermana, y mi madre. De tal modo, que el profeta requiere de libertad, y la libertad requiere de un cierto desarraigo. Yo no puedo pertenecer tanto a una cultura, como para perder la libertad de hablarle a esa cultura, y denunciarle lo que en ella se aparta de Dios. No sé si me explico. Es necesario tener esa libertad. Y por eso, el primer sufrimiento del profeta, es de alguna manera depender solo de Dios. No estamos diciendo que anulamos, nuestro origen, nuestra raíz cultural, nuestra raíz familiar. Pero si yo estoy tan pegado a mi familia, que no le puedo hablar a mi familia de parte de Dios, o si yo estoy tan pegado a mis amigos, que no puedo hablar a mis amigos de parte de Dios, entonces ya se echó a perder el ministerio profético. La historia que yo siempre he hecho, al llegar a este punto, o al hablar de estos temas, es la historia de lo que yo llamo el padre de la pizza. ¿Y quién era el padre de la pizza? No es el que creó la pizza, sino un sacerdote. ¿Por qué lo llamo el sacerdote de la pizza? Esta es una historia que yo conocí en otro país. Sucede que nosotros como sacerdotes, muchas veces necesitamos, y es apenas normal, apenas humano, necesitamos un cierto arraigo de amistad, de cariño. Y esta es la historia de un sacerdote, que tenía en su parroquia, o entre sus conocidos, un grupo de adultos jóvenes, con los que compartían temas de fe, y yo lo llamo el padre de la pizza, porque las reuniones que solían tener, a menudo terminaban compartiendo alguna comida, típicamente una pizza. Por eso lo llamo el padre de la pizza. Bueno, un día, resulta que, una de las jóvenes del grupo, le dice al padre, así como dicen a veces las muchachas, padre, usted me va a matar. La cosa tiene un tono más bien como informal, como amigable. Y le pregunta ella, ¿y por qué te voy a matar? Es que, bueno, usted me va a regañar, así como dicen a veces las mujeres. Finalmente, ella explica la situación. Resulta que ella y su novio, han decidido irse a vivir juntos, sin casarse. Pertenecen al grupo este, cercano al sacerdote. Quieren irse a vivir juntos a un apartamento, en lo que suele llamar la gente unión libre. Y lo que ella quería pedirle al sacerdote, era que bendijera el apartamento, donde ella iba a vivir con su novio. Mira esa situación complicada. Complicada, sobre todo, desde el punto de vista afectivo. Ni ella ni el novio le están preguntando a él sobre la decisión que ya han tomado. Eso no le está preguntando. Le está pidiendo un favor, entre comillas, sacerdotal. Ven a bendecir la casa en la que vamos a estar. Dicho de una manera cruda, así medio violenta. Ven a bendecir la casa en nuestra fornicación. Es básicamente eso lo que le está diciendo. Y este sacerdote duda, porque claro, él tiene claro, él sabe de qué se trata. Y él sabe que eso es contrario al evangelio que ellos comparten y que meditan. Pero entonces, su alternativa, ¿cuál es? Si él entra a disuadirlos, o si no está de acuerdo con la bendición, seguramente se van a alejar. Pero si él da esa bendición, en el fondo está dando una especie de aprobación a algo que va en contra de la conciencia de él y que objetivamente está en contra de lo que quiere la iglesia, de lo que quiere nuestra fe. Bueno, esta historia termina en que el padrecito, finalmente, no quiere perder sus amigos y entonces se inventa una especie de bendición para el apartamento donde va a estar esta pareja. Eso fue lo que sucedió. A eso es a lo que llamamos, o esa es la historia que yo llamo la del padre de la pizza. Y la describo con este detalle, porque una cosa real que vivimos nosotros como sacerdotes y como célibes, es que nos gusta el cariño normal, somos seres humanos. Y muchas veces el cariño más sano se recibe precisamente de grupos, de comunidades. Ahí es donde se suele encontrar un cariño más sano. Pero, ¿qué se hace en un caso como este? Pues en este caso, el sacerdote tomó la decisión de ir y hacer esa bendición. Porque él temía perder su grupo. Él temía que se enfriara el cariño que había hacia él. Por eso, estoy insistiendo, el ministerio profético requiere una gran libertad. Y esa gran libertad requiere que nosotros, en primer lugar, seamos, seamos del Señor. Seamos tan de Dios. seamos tan de los intereses de Dios que incluso aquellas personas que creen tener un derecho en nuestro tiempo, un derecho en nuestros afectos, o un derecho en nuestro ministerio, e incluso esas personas, dado el caso, reciban una palabra libre que viene de Dios. Entonces, el primer punto sobre Moisés es ese. es un hombre que hasta cierto punto, para mejor servir a Dios y para mejor servir al pueblo, tiene una especie de soledad. La soledad del profeta. El primer sufrimiento del profeta es una soledad. Y esa soledad no es una soledad querida. No es una soledad buscada por sí misma. Es la soledad del que quiere ser libre para que cuando tenga que decir lo que tenga que decir, lo pueda decir. Si yo soy demasiado amigo de una familia hasta el punto de que mi amistad me sella la boca, esa amistad interrumpe, entra en conflicto con mi servicio profético al reino de Dios. si yo estoy tan cercano a un partido político, si yo estoy tan cercano a un grupo de amigos, si yo estoy tan cercano a una institución que eso me tapa la boca, eso ya se ha convertido en un obstáculo para el verdadero servicio a Dios. Por eso, el primer elemento en el servicio profético es asumir una especie de soledad. Hay que estar listo para un desarraigo, para una especie de soledad. Esa soledad aparecerá dramáticamente en varios casos. Recordamos especialmente a Elías que dice han matado a los profetas del Señor y quedo yo solo y me están buscando para matarme. Ese es un caso extremo. Pero aunque no lleguemos a ese caso extremo mis hermanos debemos estar listos para una cierta soledad. Y es bueno que como examen de conciencia nos hagamos esta pregunta ¿Frente a quién o frente a quienes se me cierra la boca a mí? En el caso del padre de la pizza esa historia que conocí a ese padre se le cerró la boca frente a esos amigos porque él no quería perder esos amigos porque él veía que presentarse de parte de Dios frente a esos amigos le ponía en peligro ponía en peligro su relación con ellos para no perder esa amistad para no perder ese cariño su boca fue sellada entonces pregunta fundamental ¿Qué me tapa la boca a mí? frente a quien o frente a quienes se cierra mi boca por temor a perderlos por temor a perder privilegios por temor a perder amistades por temor a perder prebendas hay otra historia de otro estilo que también cuento mucho y que también es verídica esta sucedió en nuestro país en zona rural este era un sacerdote que tenía una gran iniciativa de evangelización a través de la radio en muchos lugares de nuestra Colombia la radio es un instrumento muy poderoso para llegar a muchos hogares cada vez más sabemos el internet va llegando a todas partes las redes móviles pero en el momento en el que se citó esta historia hace unos 20 30 años la radio era incluso más relevante de lo que es hoy y hoy lo sigue siendo este padre quería pues montar una pequeña emisora valiéndose de una legislación que tal vez algunos de ustedes recuerdan que es la legislación del ministerio de comunicaciones aquí en Colombia que favorece las llamadas radios comunitarias a las radios comunitarias que precisamente son para servicios especialmente de zonas rurales se les da un régimen especial con exención de impuestos con una cantidad de cosas entonces este padrecito con un deseo de evangelizar pues él quería montar su radio comunitaria el gobierno facilita muchas cosas pero no te va a dar todos los equipos entonces se necesitaba una inversión fuerte inversión fuerte para arrancar como se dice generadores eléctricos antenas unos equipos mínimos son unos cuantos millones de pesos bueno pues este hombre resulta que encuentra entre los habitantes del pueblo donde estaba él pues avisa en las misas queremos hacer esto y se acerca un donante Dios lo bendiga un donante con buena capacidad económica que le ofrece una buena suma y con esa buena suma arranca la emisora luego se quiere ampliarle la capacidad a la emisora para llegar a las veredas más apartadas el donante un hombre de éxito se entiende en su cuestión empresarial en sus negocios en su ganado yo no sé que tenía pues otro cheque generoso cheque años después los equipos no son eternos hay que renovar equipos hay que actualizar hay que hacer los famosos upgrade de tecnología y ciertamente otras personas ayudaban pero especialmente este donante cuyo nombre no diremos pues resulta que el donante después de la segunda o tercera gran donación le llega un día al padrecito con un cassette aquí hay varios jóvenes hay otros mayorcitos yo conocí en la emisora reina de Colombia allá en Chiquinquirá los cassettes esos de las propagandas esos cassettes que termina y queda listo para volverse a poner que son como de cinta infinita pues una sencilla tecnología pero muy práctica entonces llegó este hombre con un cassette de propaganda y le dice hombre padre querido vamos a llamarlo aquí padre pacho hombre padre pacho te tengo te tengo un favorcito para pedirte mira es que pues ya sabes que estamos en la campaña electoral y yo me voy a lanzar para la alcaldía me voy a lanzar para la alcaldía entonces te voy a pedir el favor de que me pases en la emisora me pases esta propaganda necesito que me pases esta propaganda y ahí viene de nuevo la situación del padre a ver que hago yo aquí que hago yo aquí en muchos lugares de Colombia la cuestión política ustedes saben eso no tiende a suceder tanto entiendo yo por la costa pero hay lugares donde la situación es muy diferente y donde hay verdadero choque verdadera amargura entre grupos políticos y entonces el padre empieza a disculparse y le dice mira pero es que esta es la emisora de la iglesia si yo pongo la emisora de la iglesia al servicio de tu movimiento político me echo de enemigos a todos los otros o sea entiéndeme le dice el padre pacho al benefactor hombre entiéndeme entiéndeme que que si yo te hago propaganda a ti pues entonces en el fondo le estoy declarando la guerra a los otros o sea no me pidas ese favor porque no puedo hacerlo el otro le insiste todavía cordialmente no eso no pasa nada es normal todo el mundo sabe que yo te he apoyado no pasa nada no no si pasa si pasa pídeme otro favor pero ese no me lo pidas porque porque yo tengo que ser pastor de todos yo no puedo casarme con un movimiento político yo no puedo casarme únicamente contigo porque hay mucha tensión hay mucha animadversión mucha pugna entre unos y otros yo no puedo tomar partido no me sirve tercera y última vez le dice el benefactor este entonces no me vas a pasar el casero después de todo lo que he hecho por ti ahí salió después de todo lo que he hecho por ti no me vas a pasar la propaganda bueno finalmente el sacerdote se mantuvo firme siempre diciendo lo mismo pídeme otro favor no me pidas ese bueno perfecto no hay ningún problema pero ya te imaginas lo que sucedió después no se acabó la donación se acabaron los cheques lo que quiero decir con esto con todas estas historias la del padre de la pizza y la del padre de la emisora que son historias verídicas conocidas prácticamente primera mano por mi lo que quiero decir es que el ministerio profético tiene un precio y ese precio se llama independencia y ser independiente significa poderle hablar a los egipcios y poderle hablar a los hebreos ser independiente es eso y el sacerdote no puede vender su palabra no puede vender su ministerio no puede dejar que le secuestren la voz ningún partido político ningún grupo de poder ningún interés particular mi voz ya tiene dueño el dueño de mi voz es el señor mi voz ya tiene dueño no la puedo vender no está en venta mi voz esa independencia cuesta esa independencia le costó a Moisés segundo seguimos con Moisés después de que cruzaron el mar rojo que fue un día espectacular mire usted éxodo 15 todo ese cántico maravilloso caballos y carros arrojado en el mar poderoso guerrero es el señor después de ese día glorioso después del día del milagro viene otra dificultad para el profeta esa otra dificultad se llama simplemente la cotidianidad la erosión que causa el día a día la erosión erosión la erosión no es un golpe la erosión no es un terremoto la erosión como es es el viento o es el agua que va pasando va pasando y va socavando y va disminuyendo después del día espectacular del mar rojo lo que sigue es el silencio agobiante del desierto la repetición de la repetición la rutina la cotidianidad y eso desgasta al pueblo y eso desgasta a Moisés mira la pregunta que le hace el pueblo para que nos sacaste de Egipto el día del mar rojo ellos no se acuerdan de las ventajas que tenían en Egipto el día del mar rojo no se acuerdan pero en la cotidianidad en la erosión propia de la rutina les viene la memoria ay cuando no sentábamos alrededor de la olla y comíamos carne hasta saciarnos la cotidianidad tiene sus propias tentaciones el aburrimiento tiene sus propias tentaciones el aburrimiento nos vuelve secos nos vuelve estériles nos vuelve mediocres nos vuelve tibios nos vuelve incrédulos no se nos debe olvidar además que el gran pecado de David que empezó con el adulterio con Bethsabe no se nos debe olvidar que ese gran pecado empezó con un hombre aburrido paseándose por la azotea de la casa nos explica muy bien el segundo libro de Samuel que era la época en que los reyes salían a la guerra pero como él ya tenía quien saliera por él a la guerra que era su hombre de confianza Joab entonces David estaba ocioso David estaba desocupado y aburrido desocupado y aburrido listo para la lujuria desocupado y aburrido listo para la pornografía desocupado y aburrido listo para el chat del coqueteo listo entonces cuidado porque eso también nos tienta a nosotros el sacerdote desocupado y aburrido es el sacerdote que más fácilmente cae en esa distracción pecaminosa a través de la red social a través del chat picante con la edad que tengo que no soy un muchachito pero yo creo que tampoco estoy todavía tan viejito con la edad que tengo yo ya he conocido tres tragedias de sacerdotes por redes sociales dos de ellas por líos homosexuales sacerdotes que a través de facebook o a través de instagram o a través de tiktok conocen alguna persona mucho sacerdote entra en la cuestión homosexual a veces por una especie de curiosidad otras veces por descompensaciones o por historias de juventud cada persona es distinta pero yo ya he conocido tres sacerdotes que han salido finalmente del ministerio y en condiciones desastrosas y todo empezó con redes sociales porque del chat picante del coqueteo después viene el mándame una foto y eso fue en un caso muy específico que tengo muy presente eso fue el desastre resulta que el mándame una foto oiga y se pone uno a pensar pero como es posible que un sacerdote caiga en eso pues si si caemos si caemos estamos hechos del mismo barro que los demás y lo mismo que David desocupado caminando por esa azotea nosotros desocupados estamos caminando por la azotea de tiktok de facebook de whatsapp y la gente se pone cariñosa y la gente se pone coqueta y la gente se pone picante y entonces de las tres historias que les cuento una fue una historia homosexual una historia homosexual que a ver que quiero ver esto que quiero no se que que déjame verte que no se cuanto y luego la correspondiente extorsión y luego la correspondiente denuncia y luego la correspondiente difamación y finalmente tuvo que actuar el ordinario y retirar del ministerio a esa persona el escándalo era mayúsculo con problemas psicológicos con trauma con de todo entonces el tema del aburrimiento no es así no más el tema del aburrimiento es delicado y una de las súplicas que tenemos que hacer hoy día sacerdotal tenemos que pedirle a Dios créame que yo lo hago también y lo necesito hacer no es ninguna gran virtud que yo tenga hay que pedirle a Dios señor enséñame a descansar porque es evidente que como seres humanos necesitamos descansar es evidente que necesitamos entretenimiento necesitamos alegría pero el sacerdote que no sabe descansar termina en algún vicio termina en otro país en Estados Unidos conocí el caso de un sacerdote drogadicto el hombre traía malas costumbres de su juventud y le envolvió el vicio de la droga ya siendo sacerdote otros por el alcoholismo otros por el homosexualismo otros por la pornografía el sacerdote hoy en día tiene que recordar el pasaje de David y la azotea y tiene que recordar que la cotidianidad nos erosiona a todos no todos los pecados que uno comete es lo peor pero que caemos en pecado por no saber descansar y por no saber distraernos es cierto es uno de los aspectos que muy poco se tratan en la pastoral sacerdotal pero es absolutamente vital porque ahí vienen las principales caídas sobre todo porque después de un día o de una jornada o de una semana o de tanto tiempo dando 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 hay algo dentro del corazón de uno que hace la pregunta de Pedro y a mi que me va a tocar y es ahí donde uno fácilmente busca algún tipo de consuelo que si no está despierto es un consuelo que lo aparta al ministerio entonces este tema de la cotidianidad no es un tema elemental este no es un tema así como para decir ah simplemente estaba aburrido no es que del aburrimiento y del ocio salen una cantidad de barbaridades otra historia que conocí en otro lugar resulta que hoy hay una cantidad de ofertas de juego con apuesta y con dinero en internet es que en internet hay de todo conocí también el caso de un sacerdote vicioso del casino por internet de jugar por internet apostando y metiendo plata incluso dinero que no era suyo entonces cuidado con eso porque eso nos erosiona eso nos erosiona uno va entrando en el aburrimiento del aburrimiento se pasa a una especie de sequedad espiritual de la sequedad a la mediocridad de la mediocridad a la búsqueda de algo que me divierta de algo que me entretenga y ahí se abre la puerta a una cantidad de cosas todos necesitamos vigilar todos necesitamos pedirle a Dios porque la alternativa no es el activismo la alternativa no es llenarse de más trabajo necesitamos algún tipo de descanso enséñame a descansar señor que mi descanso sea limpio que mi descanso no ensucie mi conciencia que mi descanso no ensucie mi sacerdocio enséñame a descansar señor otra dificultad de Moisés y del pueblo en el desierto es la austeridad hay un salmo que habla con reproche de como el pueblo de Dios en cierto momento empezó a pedir una comida a su gusto yo creo que de los testimonios que como persona de los testimonios más interesantes que como persona nos ha dado el Papa Francisco es el testimonio de la austeridad la austeridad es decir esa especie de rechazo instintivo a lo superfluo a lo lujoso a lo vanidoso y por consiguiente a lo que está de moda a lo que es costoso simplemente por oropel ese rechazo instintivo a todo eso nos preserva de muchas cosas muchas saber rechazar lo que es pura vanidad lo que es puro lujo lo que es puro puramente superfluo nos preserva de muchas cosas además nos mantiene cerca del misterio de Cristo que ya sabemos como vivió y nos mantiene cerca del pueblo al que queremos servir nos mantiene cerca de nuestro pueblo si se necesita un grado de comodidad un grado de bienestar pero lo mismo que hemos dicho del descanso hay que decirlo de nuestra forma de vida señor dame un tenor de vida dame una forma de vida que no me aparte del misterio de tu donación y que no me aparte del dolor de mi pueblo esa manera de vivir en sobriedad en austeridad nos preserva de orgullo nos preserva de las élites porque muy fácilmente cuando uno se acostumbra a una vida lujosa se acostumbra a los que viven en el lujo y se acostumbra únicamente a las invitaciones de los lujosos de los que viven desahogadamente no es que esté mal ya lo hemos dicho no vamos a satanizar aquí la riqueza claro que no ya dijimos Cristo fue hospedarse a casa de saqueo Cristo aceptaba invitaciones de fariseos o sea no vamos aquí a ponernos en una especie de moralismo tonto no no es rechazar la riqueza pero si conviene que uno se examine y no solo para el retiro uno se examine porque muy fácilmente le puede estar sucediendo que uno es fácil para aceptar la invitación de lo que implica comodidad o lujo y en cambio uno pospone aplaza disculpa elude la invitación del pobre ¿por qué? porque tenemos demasiado educado el paladar y el gusto a la comodidad es interesante que en la reforma católica porque se habla de la contra reforma católica a partir de finales del siglo dieciséis luego el diecisiete esa fue la contra reforma católica pero antes de que empezara la contra reforma que fue como una especie de respuesta a la reforma protestante hay un movimiento interesantísimo que es el movimiento de la reforma católica en el siglo quince vale decir antes de todo lo de luteros calvino y ellos en el siglo quince ya encontramos un movimiento fuerte de reforma en varias comunidades religiosas encontramos una reforma en los agustinos esa fue una época muy bella para nosotros los dominicos seguramente nos falta ahora hacer otra los dominicos en el siglo quince tuvimos todo un movimiento de reforma con gente interesantísima en el clero diosesano el hombre clave se llama san juan de ávila este año tuve la ocasión de predicar primera vez que predico un retiro sobre san juan de ávila entonces perdónenme que me haga propaganda en mi canal de youtube ustedes saben que se llama fray nelson está completo el retiro de san juan de ávila reformador del clero diosesano predicador popular hombre enamorado de la sobriedad y de la austeridad y si necesitan más credenciales doctor de la iglesia es decir no es cualquiera san juan de ávila ese retiro que lo ofrecía unas religiosas españolas ese retiro está completo en mi canal de youtube es una figura que vale la pena conocer siempre mencionamos a san juan maría vianey como patrono de los párrocos y en general del clero diosesano y está muy bien pero no se nos olviden otras figuras y una de ellas interesantísima es la figura de san juan de ávila porque menciona san juan de ávila por la manera como él vivió su sacerdocio él era diosesano y una de las consignas de san juan de ávila era no podemos dejar el tema de la santidad únicamente a las comunidades religiosas él era amigo personal de francisco de borja de ignacio de loyola conoció supo de francisco javier toda aquella primera generación de jesuitas incluso le propusieron a él que fuera jesuita él era diosesano y con una gran claridad sobre que su vocación era de diosesano pero él entendía que ser diosesano no es ser menos que nadie en la iglesia en términos de consagración y que el diosesano está tan llamado como los religiosos a llevar una vida de alta santidad una de las banderas de predicación de juan de ávila austeridad sobriedad que más sufrimientos tuvo moisés o que más pruebas la prueba de la sospecha la pregunta que le repiten dos, tres, cuatro veces en el desierto es ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿para matarnos aquí de hambre? y vemos que aparece en Moisés en Moisés aparece por primera vez algo que va a reaparecer en otros profetas y es que si Moisés es un hombre de Dios el que esté en conflicto con Dios va a entrar en conflicto con Moisés es decir es parte del destino del profeta recibir la antipatía o el rechazo que la gente tiene contra Dios esto va a ser una constante en los profetas entonces la gente se vuelve contra Moisés casi al punto de querer acabar con él parecido a esto está el tema de la envidia envidia que él sufre incluso de parte de su propia familia ¿recuerdas ese pasaje en que Aarón y María que eran los dos hermanos de Moisés en que Aarón y María dicen bueno y que y es que Dios le habló solo a Moisés o que y entran en envidia con él o sea nos vamos dando cuenta mis hermanos que esto de la profecía y de ser profeta es para decirlo con un término técnico es teso este es un asunto teso esto es teso no es así no más y por qué es teso por eso que estamos diciendo lo primero que mencionamos fue una especie de soledad para conservar independiente la voz luego el vivir en sobriedad y tener cuidado con el descanso luego la austeridad para que no me agarren por el lado del lujo la comodidad ni me quede yo únicamente con una parte de la población luego la envidia pero todas esas son dificultades externas conviene mencionar la gran dificultad interna según dice la escritura en el sitio de Masai Meribah Moisés llegó a dudar tuvo un momento de duda esa es la explicación que da la escritura de por qué él no entró en la tierra prometida la gran tentación del profeta será siempre una tentación de fe la manera más frecuente como esa tentación aparece en nuestro tiempo es con estas palabras esto si es así o yo me lo inventé o yo me lo inventé esa es la gran tentación que estoy haciendo yo aquí o yo me lo inventé o si no esta otra tentación yo estaría haciendo más de tal manera de tal otra algunos compañeros míos dominicos se han retirado por esa idea yo estaría haciendo más uno se retiró para dedicarse al derecho otro se retiró para dedicarse a la psicología compañeros míos no exactamente el mismo grupo necesariamente es esta tentación yo estaría haciendo más hay veces que el anuncio de Jesús nos parece que es poco o que logra poco o que es demasiado abstracto o que no llega a todo el mundo o que no asegura un proceso o que no es bien recibido y es muy fácil en tales circunstancias empezar uno a pensar yo estaría haciendo más como abogado estaría haciendo más como psicólogo casos que yo he conocido la fe el enemigo siempre te va atacar acuérdese la frase santa catalina el enemigo siempre te va atacar por la fe cuál es el sentido de esto cuál es el sentido de una misa que cambia una misa la gente ya no quiere oír las homilías la gente está cansada de reuniones la gente no viene a las misas las actividades que programo no están funcionando yo estaría haciendo más en otra cosa en otro campo de otra manera la tentación de yo estaría haciendo más también puede llevarnos a hacer algunas tonterías en la evangelización en este sentido también tenemos que pedirle discernimiento y gran luz al espíritu santo algunos de nosotros estamos en el tema de la evangelización en redes indudablemente es una oportunidad muy grande y es mucho el bien que se puede hacer pero perdóneme que lo diga de esta manera también son muy grandes las tonterías que se pueden cometer ya no me refiero en esta oportunidad a la parte picante o sensual o de una afectividad torcida no me estoy refiriendo a que tenemos el riesgo en redes de ridiculizar de trivializar el evangelio hay que tener cuidado con eso sobre esto poco a poco se va escribiendo yo les quiero recomendar hace poco en este portal católico que se llama Asiprensa hace unos dos o tres días salió un artículo interesante sobre esta llamémoslo moda de presencia de sacerdotes en redes yo mismo estoy también en redes sociales trato de hacerlo lo mejor posible y trato de recibir las correcciones de mis hermanos de comunidad de mi superior en mi caso en mi provincial yo estoy siempre muy atento porque le tengo mucho miedo a dejarme guiar únicamente por el número de likes por el número de suscriptores por el número de seguidores y eso lo tienta uno mira cuando uno entra a evangelizar en redes y empieza a mirar todos los días el contador de suscriptores es inevitable que te suceda una cosa que ya me pasó a mi con youtube resulta que youtube me califica a mi como creador de contenido ese es el nombre que yo tengo después de un cierto número de suscriptores youtube te considera creador de contenido y empiezan a mandarte correos específicos para que tu avances en tu creación de contenido y entonces dentro de los tips dentro de las recomendaciones que da youtube una de las cosas que dice es traducido aquí a mi lenguaje fíjese usted cuáles son los videos que tienen más visualizaciones y siga por esa línea pero fíjate que eso también amarra la voz del profeta por ejemplo aquí les cuento fraternamente de todos mis videos que son bastanticos de todos mis videos el que tiene más visualizaciones es una catequesis que yo hice sobre halloween ese video este año alcanzó más de un millón de visualizaciones y el que le sigue tiene como unas 600 mil visualizaciones o sea que con ventaja gana el del halloween pero que tal que este servidor de ustedes se dedicara únicamente a temas de halloween o de esoterismo o de satanismo simplemente porque eso es lo más popular y lo que la gente más quiere ver entonces hay una gran tentación en redes sociales que es la tentación de la popularidad que es la tentación de que hago y que reacción tiene la gente tarde o temprano uno empieza a comprometer el evangelio cuando el criterio son los seguidores los suscriptores los likes porque la gente no quiere oír ciertos temas porque la gente no quiere que se le recuerden ciertas verdades que incluyen la verdad del evangelio verdades que vienen de la verdad del evangelio en particular la gente no quiere que se recuerden las verdades que tienen que ver pues con lo que ya sabemos defensa de la vida el matrimonio la familia la sexualidad etcétera entonces yo he visto con estos ojos sacerdotes y religiosas que las hay también muy populares en redes que o vuelven todo bailoteo porque eso es lo popular eso es lo que llaman en redes en el lenguaje marketing de redes llaman trending trending es lo que es tendencia entonces o trivializamos el evangelio para estar en la línea de lo que está trending o empezamos a omitir los temas incómodos o incluso más incluso más más grave que eso y es que empezamos a negar la enseñanza de la iglesia para no perder popularidad eso también lo he visto yo y lo han visto ustedes no me estoy inventando nada porque estos son datos públicos entonces ¿a qué viene todo esto? todo esto hemos llegado a este punto porque estamos hablando del problema de la incredulidad cuando uno pierde el norte completamente el norte tiene que estar en Cristo Cristo Jesús Jesús y el evangelio el evangelio Jesús el servicio al reino todo esto que hemos venido escuchando y meditando apenas la brújula se me va de ahí yo empiezo a buscar likes suscriptores aplauso prestigio cualquier otra cosa y que es lo que me quita la mirada de Jesús en el fondo en el fondo en el fondo es que en un momento dado no le creo a Jesús porque el camino de Jesús tiene momentos de gran popularidad como cuando alimentó a cinco mil y querían proclamarlo rey pero también tiene momentos de gran desolación como cuando dijo el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida y que hizo la gente se fue entonces el seguidor de Jesús el que tiene el ministerio profético de Cristo tiene que estar listo para muchos seguidores mucha popularidad y estar en la cresta de la ola sin envanecerse o que se deshaga la ola que te manden al fondo sin desesperarte ese es un profeta el profeta sabe estar en la cresta de la ola sin envanecerse y sabe estar en lo profundo del abismo sin desesperarse esa frase le conviene eso es ser profeta y tenemos que estar listos para las dos cosas habrá momentos en que nos aplaudan y nos quieran y habrá momentos en los que nos detesten y nos excluyan pero el profeta y terminamos donde habíamos empezado el profeta tiene que cultivar una palabra que se llama independencia porque si no eres independiente no eres libre y si no eres libre no eres disponible y si no eres disponible no eres instrumento del señor ahí quedó resumido si no eres independiente no eres libre si no eres libre no eres disponible y si no eres disponible no serás instrumento del señor con una gravedad que el que no es instrumento del señor es juguete de los intereses de este mundo y es muy triste ver a un sacerdote convertido en un juguete de los intereses de este mundo sea por superficialidad sea por negación de la fe de la iglesia sea por negación de la moral de la iglesia entonces la obsesión nuestra tiene que ser la que Moisés le marcó al pueblo Cristo ni a derecha ni a izquierda Cristo Cristo si con Cristo me aplauden el aplauso es para el si con Cristo me crucifican con el me crucifico ese es el profeta ese es el profeta o como decía refiriéndose a lo económico el apóstol San Pablo sé vivir en la pobreza y en la riqueza no voy a satanizar la riqueza tampoco voy a canonizar la pobreza pero quiero ser libre de una cosa y de otra por eso también decía la ley de Moisés no seas parcial ni por favorecer al rico ni por favorecer al pobre no seas parcial ni a derecha ni a izquierda Jesucristo mi voz libre para el mi servicio siempre para el gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo